Hola amigos, bueno, alguien me estuvo preguntando sobre cómo colocarle un timer a un congelador. Bueno, sea congelador, sea panorámico, sea congelador, congelador, sea refrigerador. Ya, bueno, listo, aquí tengo el diagrama y aquí tengo ya la conexión. ¿Por qué? Porque resulta que hay congeladores que tienen, digamos, una pantalla donde podemos colocarle lo que es la temperatura, los grados, todo eso. A veces ese relojito pues molesta, ya, entonces a veces el cliente, bueno, no se encuentra el repuesto o el cliente por salir de paso. Entonces, pues nos pone a que le demos una solución rápida, ¿no? Bueno, entonces aquí yo tendría la manera, la forma de cómo colocarle un timer. Pues puede ser el tiempo menos, sería de cuatro horas, ¿ya? Ya el cliente decide si la deja cuatro horas completas o lo desconecta a las dos horas y listo, eso ya es. O se le podría colocar también control, ¿ya? Bueno, entonces la manera es, siempre hay congeladores, pues cuando no tienen ventilador, pues no hay problema, no se le conecta ventilador. Pero si es un congelador que tiene la parte de abajo, la parte de abajo al lado del motor, tiene ventilador o también hay unos que dentro de la nevera o el congelador también, o el refrigerador o panorámico o lo que sea, también trae ventiladores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los cables de los ventiladores. Entonces, bueno, vamos a desconectar. Yo tengo aquí el timer, ¿no? Bueno, yo tengo el timer aquí. Entonces viene, ojo. Este son 110 voltios. Ya, mire, aquí está 110 voltios, aquí está la clavijita, aquí viene el cable, aquí, 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 aquí. Bueno, vienen las dos, estoy como muy por ahí, ya no sé, bueno. Aquí viene, está, a ver, acá en la punta está la clavija, vienen los cables, se separan las dos puntas aquí, ¿ya? Se separan las dos puntas y una punta, ¿ya? O una línea, solita, solita, va al número uno, ¿ya? Aquí está el número uno. Esa va sola, esa no lleva nada más. Viene el otro extremo, que sería este, ¿ya? Sería este. Este va conectado al número tres. Pero resulta que el número tres va conectado un extremo del ventilador y un extremo de la máquina, ¿ya? Y el otro extremo de la máquina y el otro extremo del ventilador va conectado al número cuatro. Porque lo que necesitamos es que cuando prenda, pues prenda todo. Y cuando ya llegue al descongelamiento, que no va a ser descongelamiento porque no tiene resistencia, entonces va a apagar la máquina y va a apagar el ventilador, ¿ya? Bueno, entonces, la prueba sería así. Voy a conectarlo. Ahí está apagado porque está en modo de descongelamiento, ¿ya? Entonces, si le giramos... Vamos a girarle. Vamos a girarle. Listo. Ahí podemos ver que prendió el ventilador y prendió la máquina. Aquí está. Esa es la manera de hacer un sistema de estos. Ya cuenta cuatro horas. Apaga descansar. Pero ya, como les digo, se le puede, claro, colocar un control de temperatura. No habría problema. Simplemente colocarlo donde corte la energía. Eso es como un switch, ¿no? Después les haría un diagrama con el control de temperatura. Por ahora, pues, me preguntaron que cómo hacía para colocarle un timer a un congelador, que estaba complicado el comprarle el sistema digital de encendido del aparato. Entonces, pues, ahí está. Entonces, vamos a hacer de cuenta que él está girando, está girando, está girando y va a apagar. Ahí. Ahí apagó. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí está el diagrama. Pónselo bien chévere. Para que alcancen a copiarlo. Ahí lo ponen en pausa cuando necesiten. Esta U o esta curva que está acá es evitando, digamos, estos cables. Este quiere decir que está saltando los cables que están ahí. Entonces, mire, el 3 tiene la clavija. Y de aquí mismo va prendido una parte del ventilador y una parte del motor. Y del 4 va el otro extremo del ventilador y el otro extremo del motor. Y la clavija tiene una línea que está sola en el 1. Entonces, como lo vamos a encontrar con un enredijo ni el macho, porque tiene muchos cables. Entonces, simplemente identificamos, primero que todo, identificamos lo que es los cables que van, los que llevan la corriente, ¿no? Esos son los cables que debemos identificar. Entonces, a lo que le identificamos, entonces conectamos uno aquí y conectamos el otro acá. ¿Listo? Entonces, cuando ya sepamos que aquí va uno solo, ahí lo dejamos quietico. Cuando ya tenemos conectado aquí, entonces ya identificamos los cables que vienen del ventilador. Sea uno, sea dos, sea tres, sean cuatro ventiladores. Identificamos esos cables y esos son los que van a venir. Uno al número tres, unido de una línea. Y el otro, lo que es al número cuatro. Ahí ya sacarían el cable, un cable bueno, un cablecito bueno, que venga desde el motor, porque congeladores a veces jalan mucho. Entonces, ya el congelador ya traen o un extremo iría al tres y el otro extremo iría al cuatro. ¿Listo? Eso sería lo que tienen que hacer. Sencillo. Entonces, queremos volverlo, lo conectamos, lo dejamos los veinticinco minutos que dura de descongelamiento o de apagado y volvemos y lo prendemos. ¿Ya? Ahí está. Esa es la manera más fácil de colocarle un timer a un ventilador, a un congelador, perdón. Entonces, ahí está, vea. Listo. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en otro video. ¿Dónde está el dedo? No lo veo. Allá.